hola qué tal bienvenidos un día más al canal bueno como veis hoy no os traigo un vídeo de maquillaje os traigo un vídeo de cómo pongo música en mis vídeos y qué programa utilizo para editar que muchísima gente me lo está preguntando entonces vamos al lío bueno yo grabo con el programa de filmora que ya lo tengo aquí abierto y es un programa que la verdad me funciona súper bien es muy fácil de utilizar y tienes un montón de cosas para hacer pero bueno si queréis que os haga un vídeo de cómo edito mis vídeos con el programa de filmora me lo dejáis en comentarios y vamos a ir a enseñaros cómo música que música perdón empleo y cómo lo hago para no tener problemas de copyright que muchos me habéis preguntado bueno yo utilizo este programa que se llama epidemic zone y es un programa de pago es todo música libre de libre de autor y bueno pagando la suscripción podéis tener toda la música que queráis porque la verdad hay una gran variedad en esta en esta web y estoy súper contenta bueno contaros primero que tenéis el primer mes gratuito para probar para investigar qué tipo de música hay lo que pueda encajar con vuestras temáticas de vuestros canales y luego pues son tan sólo 13 euros al mes y ahora más adelante os iré diciendo un tip que hay para obtener meses gratuitos y bueno voy a ir al tema sin enrollarme demasiado o eso espero en la web se llama epidemic zone vais a tener el enlace en mi caja de descripción y así también vais a saber el por qué me interesa que también vosotros sepáis cómo pongo la música y el por qué bueno epidemic zone tienes gran variedad incluso tienes los recomendados esto es lo que a mí epidemic me recomienda para mi canal de youtube para facebook instagram esto lo iré aclarando un poquito más adelante aquí tenéis todo tipo de géneros bueno esto que veis aquí es una canción que ya me he descargado para aplicarla en un video de muestra para haceros este video y ya está ahí descargado y bueno como veis tenéis música tenéis efectos de sonido bueno vamos a ir a mi perfil mi perfil mi perfil o sea yo ya tengo indicado que es para mi youtube de pcm vamos a ir a cuenta mis suscripciones vale aquí veis que me ha costado 13 euros la suscripción de este mes y para que veáis que en licencias y recibos como veis aquí el primer mes me ha costado 0 euros para probar si te gusta o no te gusta deciros que os podéis dar de baja en cualquier momento y este ha sido el primer mes que yo he pagado la cuota de 13 euros una vez que lo he probado he visto que me gusta muchísimo la música luego ellos te mandan correos recomendándote música para tu contenido y luego en mi perfil en mi perfil no perdón en suscripciones creo que sale ahora lo vamos a ver aquí tú le indicas a epidemic para donde va a ir destinada la música como veis yo lo tengo para mi canal de youtube para mi página de facebook para instagram que son las tres plataformas que empleo luego tenéis para podcast la cuenta de tweets vale es muy importante indicarlos a ellos donde van a donde vas a usar la música suya porque es de su propiedad y bueno los precios los precios como ya os he dicho yo empleo el personal que es este de aquí son 13 euros al mes 120 euros al año que esto me lo estoy pensando porque creo que me va a salir rentable en hacerlo al año aquí para comercial 49 euros al mes 299 euros al año y para empresa hay que solicitar un presupuesto entonces vamos aquí yo me voy a música aquí ellos es la música que me recomiendan para el tipo de contenido que yo creo y aquí pues te bajas lo que tú quieras recomendado perdón aquí tenéis los tipos de géneros que hay un montón por ejemplo vamos a meternos aquí mirad todo tipo de música que tenéis la cantidad de canciones que tenéis hay una variedad enorme por géneros vocales o sea fijaros que todo lo que podéis tener aquí tenéis lo más popular que os lo pone aquí y entonces una vez que elegéis la canción por ejemplo digamos esta es una canción instrumental pero yo me voy a vocales por ejemplo y yo antes he descargado porque ya lo quería tener preparado para que el vídeo no se hiciera muy largo me voy a dar cuenta a mis descargas vale y yo he elegido una de navidad para enseñarlo la tengo aquí descargada vale esta es la que yo me he descargado tú la escuchas dándole al play que la canción te gusta pues vienes aquí y la descargas y una vez que la tienes descargada como es mi caso ya me voy a mi programa de Filmora y aquí me voy a mi música audio mi música y es esta canción entonces lo que voy a hacer lo primero que voy a hacer va a ser ponerla en la barra de trabajo y aquí me voy a ir a poner una intro para este vídeo y vamos a ir por ejemplo aquí y a ver que escogemos por ejemplo voy a escoger este vamos a ver que tal es si creo que está bastante bien tenéis muchos más como veis aquí y si creo que voy a escoger ese o este vamos a ver que tal es este me gusta entonces como me gusta lo voy a añadir dando ya este más se nos ha venido aquí y lo voy a correr al principio esto va a ser mi intro doble clic y aquí voy a elegir poner el título aquí voy a borrar lo que pone ahí música para oh yo he equivocado música para youtuber entonces tú aquí lo minimizas o lo pones como quieras ahí lo voy a agrandar un poquito y luego me voy a ir al siguiente texto que voy a poner epic como se escribía a ver que no me acuerdo epidemic zone epidemic zone espacio pepi gm y esto lo voy a bajar aquí aquí podéis cambiar el tipo de ultra si queréis que se vea más grande por ejemplo ahí pero esa no me gusta mucho vamos a ver ahí tampoco me gusta mucho podemos dejarlo ahí así si me gusta si aquí bajáis un poquito podéis cambiar el color de la letra pero a mí me gusta así lo voy a dejar así entonces ya le voy a dar al ok y me voy a ir al vídeo vamos a escoger un vídeo me voy a ir a medios me voy a ir a importar voy a coger un vídeo porque todos los vídeos que tengo aquí están editados entonces voy a escoger este vídeo que ya está editado pero es un vídeo que grabé para facebook e instagram y no tiene música de fondo entonces le vamos a añadir ahí y vamos a añadir ahí como veis se me ha quedado ahí aquí es que esto tendría que haber hecho normalmente lo hago al revés pero bueno lo voy a hacer así ahora porque más o menos es para contaros cómo funciona y cómo lo hago entonces lo voy a poner aquí ahí y la música que se me había quedado vamos a hablar de ahí y quiero que se haga desde el principio lo he hecho hoy todo justamente al revés pero bueno no pasa nada porque este vídeo es simplemente para contaros de dónde saco yo la música entonces voy a darle al play como veis la música está muy fuerte me voy a venir aquí y lo que voy a hacer es bajar la música bueno dar play primero para comprobar unas cuantas noticias muchos ya me conocéis sabéis que soy Pepe y consultora de belleza de Mary Kay y si no me conoces te haré a seguir a esta página y no te pierdas todas las cositas que voy a traer como sabéis ya lo voy a decir oficial todos los sábados a las 6 de la tarde como veis es muy importante el balance de la voz con la música entonces vamos a ver como ha quedado unas cuantas noticias aquí vamos a hacer una cosita este se me ha comido el principio a mí por ejemplo aquí me gusta poner una casición voy a ampliar esta por ejemplo como veis la música está demasiado alta para mi voz entonces me voy a ir aquí voy a volver a dar al play y voy a bajar un poquito más la música y creo que ahí está perfecto entonces volvemos al principio hoy me paso por aquí para daros unas cuantas noticias muchos ya me conocéis sabéis que soy y bueno creo que así está bien para explicaros cómo funciona este programa para poner música libre de autor que no tengáis problemas en vuestros vídeos con el copyright yo creo que es algo que la verdad es muy útil para los creadores de contenido que queremos añadir música a nuestros vídeos yo por ejemplo en mi canal que son vídeos de maquillaje introducir esta música a mí me está sirviendo muchísimo y bueno quería pues eso porque mucha gente me había preguntado y quería pues hablaros de esta web y nada os voy a dejar en la caja de información el link y como os digo esto también nos puede beneficiar a todos porque por ejemplo si a ti te interesa tener esta música y no tener problemas de copyright simplemente por clicar en mi enlace y hacerlo desde mi enlace a mí me vas a ayudar a tener un mes gratuito lo mismo que cuando tú te registres en la página recibirás por correo un link un link para poner en tu caja de descripción y que otra persona pueda beneficiarse de tener ese link y tú beneficiarte de obtener meses gratis porque como he dicho antes por cada persona que le dé el click aquí y se registre y pague su primera mensualidad tú vas a tener un mes gratuito lo mismo que yo y bueno os quería pues simplemente contar ya que todos me habéis preguntado por la música que yo pongo en mis vídeos no tengo ningún tipo de problema ni en youtube ni en facebook ni en instagram que son las tres plataformas que yo empleo entonces os quería hacer este vídeo extra espero poder haberos ayudado y si tienes cualquier duda cualquier pregunta o cualquier sugerencia te agradecería que me lo dejaras en comentarios y así pues poder ayudarte o tú poderme ayudarme a mí ¿no? con algún tipo de sugerencia y también os dejo en la caja de información os dejo mis redes sociales de facebook y de instagram que podéis seguirme por instagram y también cualquier pregunta que tengáis podéis preguntármela por allí y que también es más personal estaré encantada de poder ayudar o incluso darte las gracias si tú me puedes ayudar en algo más y luego si queréis saber cómo edito mis vídeos con el programa de Filmora pues me lo dejáis en comentarios y os hago un vídeo de cómo edito yo con Filmora 9 que la verdad también es un programa que recomiendo un montón porque yo después de haber utilizado varios este es el que más me está funcionando la verdad que prácticamente se edita solo el vídeo como también os digo que estoy aprendiendo ahora cada día voy aprendiendo más y nada espero haberos ayudado si has llegado hasta el final del vídeo y no estás suscrito suscríbete activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo y déjame un like si te ha gustado si te ha servido de algo y no olvides compartir este vídeo para poder ayudar a más gente que tenga el problema de copyright un saludo felices fiestas nos vemos muy pronto chao un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.